Esto es grave. Efectivamente, Gustavo Petro no tenía necesidad de hacer ese tipo de contactos. Él está suficientemente fuerte en las encuestas para no necesitar ir a las cárceles a lograr un apoyo adicional. Sabemos que hay un desespero por parte de la campaña de Petro en el sentido de decir, bueno, hay que ganar en la primera vuelta. Hay que ganar en la primera vuelta porque obviamente la segunda, la confrontación podría no salir como ellos lo quieren. Pero esa es la democracia y sí es muy, muy preocupante que todo se valga y que podamos estar pensando que para ir a buscar votos de personajes de la vida política comprometidos con hechos delictivos, estamos hablando, por ejemplo, de la familia Moreno, dos billones de pesos que se desaparecen, que no han aparecido. Y entonces ellos serían los que definirían la elección presidencial. Es decir, le vamos a entregar a las personas más cuestionadas de Colombia, a las personas que están realmente en un proceso judicial pagando una condena, sin haber devuelto los recursos billonarios de los que se robaron, les vamos a entregar a ellos la decisión de quién es el presidente de Colombia. Si nosotros queremos vivir en un país donde manden los violentos, donde manden los bandidos, donde la justicia sea solamente para los de abajo, donde haya más pobreza, haya más desigualdad, pues esa es la decisión que hay que tomar. Pero si nosotros queremos un cambio de fondo, tenemos que entender que esto es muy, muy peligroso para nuestra democracia. En un debate en semana, usted bien recuerda, Ingrid, el propio Gustavo Petro calificó como muy graves las denuncias, los señalamientos que se estaban adelantando en contra de Piedad Córdoba. ¿Por qué cree usted que tardó tanto? ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué incluso la dejó que entrar al pacto histórico y que se eligiera como senadora precisamente por ese movimiento? Porque yo creo que Gustavo Petro ha estado en una lógica de que para llegar a la presidencia todo vale. Y él no está calculando en función del bienestar del país o del interés de los colombianos o de una ética pública. Él está simplemente calculando en términos de qué le conviene a él para ser elegido. Yo creo que esa es una apuesta que le puede salir mal. Creo que los colombianos en algún momento vamos a estar reflexionando sobre todos estos hechos. Estoy pensando en un poema de María Mercedes Carranza que dice algo que a mí siempre me ha impactado. Es algo así como después de que hemos puesto tantos muertos en defender nuestra libertad y en defender nuestra democracia, y volvemos a caer la patria boba. Es decir, vamos a seguir siendo la patria boba, vamos a seguir comiendo cuento de que a través del miedo que tenemos por los unos o el odio por los otros, vamos a volver a votar por personas que le hacen mucho daño a Colombia. El discurso de Petro puede ser llamativo, pero las personas con las cuales se ha rodeado demuestran que es un discurso mentiroso. Uno no puede cambiar a Colombia, uno no puede servirle a los pobres, uno no puede estar defendiendo a los más necesitados en Colombia de la mano de aquellos que le han robado todo a los pobres de Colombia. Esa es una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!